Mira, ahora sí se nos cayó la tarde, bueno ni tan tarde tú, pues es la una de la tarde, nomás que les quería enseñar cómo son los pueblos de acá. Mira, fíjate ese pueblillo de ahí cómo tiene todo ese montón de graneros para guardar todo lo que viene siendo. Mira, lo que pasa es que acá en el norte, pues se hace cuenta que en el verano, ahorita, cosechan todo. Mira, todo eso verde que ves ahí son matas de maíz. Acá los güeros siembran maíz, mira, todo eso verde que ves ahí, todo es puro maíz, puro maíz, puro maíz. Mira, son maizales. Todo el cerro llenan y retacan de puro maíz porque ellos guardan el maíz. Oh, pues tu máquina. Mira, esa casa que perrona, mira, la han hecho del cerro, del monte, mira, así ves. O sea, de lo que viene del cerro le han hecho al rato. Oye, les voy a hacer un video otra vez que venga por este lado, pero con la Insta para poderles enseñar el ángulo. Ahorita no puedo porque les hice el video así a la carrera con el teléfono. Y nada más saqué el teléfono para hacerles el video y contarles. Mira, ese verde que ves de ese lado es puro frijol. Mira, ves de donde sacan el aceite, que sacan el aceite de frijol de soja, le llaman o algo así. El de soybean y lo hacen para freír cosas. Mira, los restaurantes, por ejemplo. Nosotros cuando hacemos delivery a restaurantes, pues casi la mayoría del aceite que vendemos es de este tipo de aceite, de lo que venden acá, de lo que sacan de ese tipo de frijol. Y por eso, mira, la otra es que a este teléfono no le puedo dar vuelta a la cámara si es que todos van hirviendo solamente el puro paisaje. Porque no le puedo dar vuelta debido a que es un iPhone y solamente el Samsung tiene eso en la cámara que le puedes dar vuelta. Puedo grabar con la otra aplicación porque tengo una aplicación que pagué para grabar, pero se mueve tanto que vibra mucho. Y la cámara del iPhone no vibra tanto así. O sea, tiene este modo de que no va a vibrar tanto cuando voy haciendo el video. Entonces, por eso es que se mira así de perroncísimo y tú puedes darte cuenta cómo es este paisaje de bonito. Mira aquel rancho que está allá con ese montón de vacas que tienen. Entonces, todo este maíz lo usan para darle de comer al ganado en el invierno cuando cae nieve. Mira, todos estos lugares se llenan de nieve, pero a lo güey. O sea, nieve por todos lados. Yo te voy a hacer videos cuando caiga nieve. Creo que en vivo ya no vamos a hacer mientras manejamos. Aunque yo no tengo problemas, pero dependiendo de la legislación de cada estado, pues ahí vamos a determinar. Vamos a ver si podemos o no podemos. Mira, ve estos rollos que están ahí. Esos rollos, unos rollos son de pasto. Del pasto que está en la orilla de la calle. Eso lo hace el gobierno. Como esas orillas de la calle es del gobierno, el gobierno los manda a hacer y el gobierno se los vende a los rancheros. Entonces, pero ya las propiedades privadas, así como el otro lado que es puro maíz, sacan todo eso, lo enrollan y otros lo mochan, lo pican y lo echan en estos grandes silos que ves, en esos grandes graneros que miras ahí. Toda esa comida lo hacen solamente para el invierno, nada más. Mira, ves cómo está todo lleno de elote, pero son el loterío, o sea, es maíz por todos lados, por todos lados. Te imaginas allá en México, por ejemplo, que se siembra mucho el maíz, pero se siembra para el consumo. Y acá estos güeros, pues, ¿qué hacen de maíz? Nada, más que el corn dog. O sea, el corn dog es esa madre que hacen ellos. Mira, aquí nos vamos a doblar nosotros a la derecha. Y, guacha, te voy a enseñar lo que es un alto y un jail, jail, algo así, jail, jail. Mira, este es un alto, para ellos van a ser un alto, para mí es un jail, que allá dicen, mira. Entonces, acá yo debo de ceder el paso si no viene nadie, pero ahí viene ese señor. Así es que voy a esperar que pase él, y ahora yo le doy. Pero si no viene nadie, yo no tengo por qué parar. Ese es un jail, o sea, es un ceder el paso, es darle el paso a la persona que va ahí. Si no viene nadie, entonces tú te avientas con ganas. Y ahí venía ese señor, y esperamos que pase, y fuga, se fue. El señor es así, así mero. Entonces, lo que te decía era, hacen todo ese montón de maíz, si lo sacan esta gente. ¿Te imaginas México, Centroamérica, que se consumen mucho las tortillas, que se consume mucho todo lo que viene siendo a base de maíz? Hombre, México, cállate, imagínate que venden kilos de tortilla, y luego la tortilla, las estacos y las frías, es que en México es una gran gama de tortillas que se come tan rico que todas las comidas llevan tortilla o llevan algún... Mira, por ejemplo, te voy a decir, los nachos son tortillas fritas, son... Yo, de veras, yo cuando era pequeño no sabía que eran nachos. Bueno, es que yo como ni comía, arroz frijoles me daba. Pero yo no sabía que eran nachos y la tortilla... Cuando llegué a Estados Unidos me dijo mi compa, que era de A de Zacatecas, oye, güey, ¿por qué no hacemos unos nachos? Y me quedé así, ¿qué no los compra ya de hecho uno? No, güey, uno los hace. A ver, enséñame tú cómo le haces. Y entonces el compa agarró un... Y picó la tortilla, la partió. O sea, las tortillas delgadillas que venden acá en el norte, el compa las partió por mitad y las hizo como triángulos. Luego sacó un sartén de aceite y ahí metió las tortillas hasta que quedaron bien doraditas. Y me sorprendí tanto porque jamás en mi vida había visto cómo los hacían. Nunca. Y una de esas cosas era de que, aparte de hacer eso, nosotros teníamos la creencia, mi abuela me había metido la creencia, que ella decía que las tortillas no se deberían de partir con el... No se debían de partir con el... ¿cómo se llama? Con el cuchillo. Según ella decía que era un pecado que con un cuchillo partieras tú... Bueno, ahí vamos a hablar, colega. ¿No vemos, colega? Que con un cuchillo partieras tú las tortillas. Era... Decía ella que eso no era correcto. Que Dios había dejado las tortillas para comer y que no podías partirlas con un cuchillo. Y yo me quedaba así, oye, dije yo, ¿qué creencias de mi abuela? Pues, y este camarada saque el cuchillo de cocinar, Bum, 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 corté todo y rápido cortó las tortillas, las frió y ya teníamos nachos. Luego el vato hizo bueno y ahora le digo yo, no, pues vamos a hacer carne. Hizo carne asada, carne molida, la picó con ajo, tomás, o sea, hizo una carne tan rica, la echó arriba y luego con queso ya. Teníamos nachos y le puso jalapeño. Hasta yo me quedé sorprendido y dije, no, no, cállate. Entonces me empezó a gustar toda la comida mexicana. Y luego, para hacer todavía, ¿qué más se hace tú? A ver, digamos, ¿qué más? Los tamales, por ejemplo, los tamales mexicanos, que cállate, no, ese es lo más rico del mundo mundial, los tamales mexicanos. ¿Qué más las quesadillas? Ah, pero esa es tortilla de harina, tú, esa es de harina. Vamos a hablar solamente de las de maíz. No, hombre, de maíz, ¿qué más puedes hacer? Aparte de los tacos, riquísimos tacos, otra vez se me ha arruinado este aire. Vamos a ver ahí. Las flautas, tienes en México flautas, que riquísimas, que hay con tortilla también. ¿Cuál otra también? Las enchiladas, haces enchiladas. En mi país las enchiladas son diferentes, pero en México son así dobladitas de pollo. Mira, aquí en los altos, por ejemplo, es el que llega primero, mira, para que te des una idea. Ese compa, yo voy a llegar primero. Llegamos al mismo tiempo, mira, ¿viste? Ahora yo le cedo el paso a él y le digo que le dé. ¿Ves? Uno de los dos debe ser el cortés, el de dar el paso. Nos vemos, colega del ganado. Mira, puro ganado lleva ahí ese compa. Entonces, ¿ves que cuando llegamos al mismo tiempo, uno de los dos le va a dar el paso para que el otro pueda avanzar? Entonces, mira cuánto maíz. Mira, todos esos cerros que vas a ver acá en este video va a ser de puro maíz, maíz y maíz por todos lados. Pero acá el gringo lo usa para darle de comer a ese ganado. Porque acá se come mucha carne. Mira, fíjate que cuando yo era pequeño, yo a veces miraba los platillos de las comidas de la gente rica, pues. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente rica coma solamente un pedazo de carne? Y eso es todo. Y un pedazo de verdura o algo. Y la tortilla. Y la tortilla, decía yo, pues que uno no se llena o qué. Y las tortillas. Y así, hazte cuenta que yo me ponía, siempre me ponía preguntando. Entonces, ¿el con qué? Así le llamaba a mi mamá. ¿El con qué? De veras, se me acababa de acordar esas pláticas que tenía mi madre. Y me decía, ¿y con qué las vamos a comer? ¿Cómo que con qué? No, pues, ¿y el con qué? Vamos a comer tortillas con algo. Si tú comías solamente el con qué sin tortilla, tú comías vacío. Así le llamaba. O sea, era de a fuerza que tenías que comer tortilla con algún con qué, algo. O sea, el con qué era comer ya sea carne, ya sea pollo, ya sea cualquier cosa de esas. Eso era el con qué, prácticamente. Entonces, decía mi mamá, oye, tú y esas nubes son, es lluvia. No, pues, parece ser que nos va a agarrar lluvia. Bueno, pues, que Dios, que se haga lo que Dios quiera. Nosotros solamente hacemos la voluntad de Dios en este camino. No nos oponemos a nada. Entonces, ¿vienes del con qué? Ahí, bien, traes tú el con tortilla, qué bonito. Mira esto, mira el red barn, el, ¿cómo se llama eso tú, el red? A mí siempre, como desde pequeños, conocí los red barn, esos. Son los graneros, se les llama así aquí en Estados Unidos. Todos los pueblos vas a encontrar lo mismo, el mismo tipo así, rojo y así. Por eso le llaman red barn, a eso. Si tú vas a Texas, hay muchos. A cualquier pueblo que vaya vas a encontrar esos graneros. No sé si son graneros. ¿Cómo le llamarás tú en español? Yo nunca tuve, pues. Pero haz de cuenta que ahí, Patent, JB, o JCD, algo así, güey, dice ahí. Pues resulta que en esas casas grandes que ves ahí rojas, es donde guardan, ya sea la maquinaria, los tractores, ya sea que... A la madre, ya hubo el recio tú, esa 55. Ahí en esos red barn es donde guardas los rollos esos, por ejemplo, esos rollos. Pero yo no sé cómo se le pueda llamar en español, pues yo solo lo conozco así porque te digo que yo allá no sabía qué eran. O sea, no teníamos en mi pueblo. Yo nomás los conozco así porque, pues, desde pequeño aquí los vi, que así eran. Y cuando iba a Italy, Texas, mis ex suegros ahí tenían un red barn y él así le llamaba, pues, ahí en Texas. Entonces, volviéndote al tema, yo decía, ¿cómo es posible que coman así nomás sin con qué? O sea, no comen con nada, vato, así. Literalmente, solo comen el puro pedazo de carne. Si acaso le ponen un pedazo de elote o algo, yo me quedaba pensando, ¿qué peces con esta gente? Pues, ¿cómo será ese rollo? Pero así es. ¿Sabes qué es saludable? Es saludable no comer tortillas. O sea, nosotros es al revés allá. Si no comes tortillas, no te llenas, güey. A ver, tengo que comer tortillas porque si no, no me siento bien perrón. Es como mi comida, si no pica, pues, no se siente chido. No hay nada como echarle picocito. No hay nada como que se sienta el picor bonito. Mira, mira esta casa de esas, sí es una mansión sota, tú. Te imaginas el dueño de este ranchillo, mira. Guachalo, guachalo. No, hombre, apenas. Te digo que debería de hacer un video con la Insta para que puedan lograr darle ese ángulo. Si ustedes puedan notar esa casona que vimos ahí ahorita apenas. Entonces, mira, vamos llegando al pueblo de Carroll, Iowa. Aquí andamos en este lugar de Carroll, Iowa. Es un lugar súper bonito. A ver, todos los pueblos son bonitos. Todos, todos. Mira, yo como soy de rancho, pues, haz de cuenta aquí me siento en mi mera salsa. Si tú eres de la ciudad, pues, te vas a sentir bien perrón allá en la ciudad donde andes tú. Pero yo aquí en este lado, pues, me siento súper perrón porque, mira, disfruto el maíz, lo fresco, lo bonito, lo lindo de andar en este lado. Deja ver si le arreglamos ahí mero que se mire bien perrón todo el paisaje. Mira cuánto maíz y cuánto frijol tienen acá a este lado. Entonces, guardan ellos todo eso, todo el maíz lo guardan y lo meten en esos red barn o en esos silos grandes que hacen. Ellos le llaman silo a esos cilindros enormes donde guardan todo eso. Y en el invierno le dan de comer para que el ganado, pues, me imagino que debe estar gordo siempre. Porque, como te digo, de que ellos solo comen eso, saludablemente, te decía, comer solo la carne y no las tortillas, pues, es lo mejor. Supuestamente los doctores. Pero, mira, yo pienso que depende del lugar donde tú estés. Una de las cosas que yo he logrado entender en esta vida es que si tú estás en China y en China comen arroz, pues, el metabolismo de ellos está diseñado para comer arroz. Yo siento que fue como que las personas evolucionaron para comer así. Yo siento que con el tiempo la vida fue llevándote a evolucionar. Porque, ¿cómo es posible que, pues, los chinos allá, todo el mundo es flaco y dices tú, pero come mucho arroz este güey? ¿Cómo es posible que no se engorda tú? Pues, a mí el arroz me engorda a volar luego, luego. La tortilla me engorda luego, luego. Si el gringo come mucha tortilla se va a engordar luego, luego. Y si no come, hay gente que le hace daño comer como comen los gringos. Hay gente que, hay gringos que no le gusta comer como, por ejemplo, una gringuita que yo tuve una vez de novia. Pues, era mi novia en ese tiempo. Y esa muchacha una vez la llevé a comer los tacos ahí al paisa. Hombre, ahí en Dallas, tú cállate. Pobre morra, se le aflojó la tuerca, tú, y se le va dando. O sea, no estaba acostumbrada a eso, pero le gustaba. Me dijo, me encantan, están deliciosos. Oh, my God. Dijo, this is the best food in the world. This is the best. The tacos are awesome. Y así hablaba, pues. Y valió madre. Pues, al rato, no, hombre, cállate, que ahí me tenías a mí. Al hotel fuimos, pero ya sabes tú, nomás pa'l baño. Ahí corría cada rato pa'l baño. No pudimos ni hacer nada, pues. Porque nosotros íbamos a platicar, pero, pues, de tanto platicar no se pudo, pues. Porque ahí iba pa'l baño cada rato, no se podía. Entonces, pero, ¿ves cómo a ciertas personas les hace daño? A otras personas no les hace daño. Y así sucesivamente. ¿Me entiendes? Por eso es de que yo a veces me pongo a pensar, mira, ¿cómo es México, por ejemplo? La raza, toda la cultura mexicana, todo. Si tú llegas a un restaurante mexicano, ¿qué te ponen primero? Nachos. Ahí estás comiéndote los nachos. Al rato le dices, no, pues, ¿sabes qué? Sírveme un guacamole. Quiero un guacamole. Agarras el guacamole. ¿Y qué trae en las orillas del guacamole? Nachos de tortilla. Y luego miras el menú, ¿no? Pues que tenemos tacos, en primer lugar, ya van las tortillas. En segundo lugar ya va, y todo el maíz. Y si mira, tenemos flauta. O, ¿qué es la especial? Las enchiladas de maíz. Tortillas de maíz. Enchiladas. ¿Qué más tenemos, mi buen, del otro? Aparte, con solo los tacos ya tienes de amarilla. Ya tienes de todo. La quesadilla, ¿no? Pero, bueno, mira, lo que pasa es que, mira, qué lindo este bread. Porque aquí, mira, ves lo que te digo, mira. Es hermoso. Entonces, pero imagínate de la quesadilla. Yo he visto raza que hace quesadilla de pura harina, pues, de tortillas de harina. Y de hecho, fíjate que yo no conocía las tortillas de harina. Yo las vine a conocer acá. Cuando conozco a los hondureños me dicen, no, es que así, las baleadas son de tortillas de harina con frijoles. ¿Nunca he comido yo? No, nunca había comido eso. Y nunca se me había ocurrido ponerle huevo revuelto a una tortilla con frijoles de harina. Jamás, nunca. Porque para nosotros la tortilla de harina era la tortilla del maseca. O sea, de esa marca de maseca esa era la tortilla para la harina nosotros. Porque nosotros lavábamos el maíz, echábamos cal, echábamos el nixtamal. O sea, nosotros, las tortillas que nosotros comíamos eran nixtamal. Sacábamos el maíz, cociábamos el maíz, después del maíz lo lavábamos bien, lo llevábamos al molino. Pero además, antes de que no había molino en la colonia, nosotros lo que hacíamos era que con una piedra de moler. Teníamos una piedra y mi hermana y mi abuela, y eran los que quebraban el maíz a pura piedra. Y así lo sacaban y así era como hacían la masa. Y así era como comíamos las primeras tortillas. Por eso yo había comido tortillas de sorgo, y había comido tortillas de maíz negrito, y había comido tortillas de maicillo, le llamamos nosotros, que es el mismo sorgo. Pero de eso, haz de cuenta que nosotros siempre comíamos la tortilla de harina. Yo no sabía que la harina de hacer pan se hacía tortilla. En mi mente jamás cruzaba ese rollo, güey. O sea, yo no sabía. Hasta que llegué a Estados Unidos y un compa dijo, no, ¿qué es una quesadilla, güey? Y yo, a chingado le dije, pues, para mí las quesadillas eran un pedazo de pan que es hecho de queso. Dije, no, güey, ¿sabes qué? Es que aquí no venden igual de esas quesadillas que venden allá. Ay, no mames. Me dijo, oye, perdón, a ver si no podemos decir la mala palabra. Me dijo, no, vato, no riegue, no, mira. Mira, sí, si es de harina, tú le puedes poner acá, mira, le puedes poner tortillas de harina y luego le pones, me dijo, este, puro queso. Le pones hasta chimol. Nosotros le llamamos chimol al pico de gallo. Y me dijo, hombre, ponle pico de gallo, échale de esto, échale el otro ya. Ay, güey, dije, no, hombre, de veras sí quedó. Mira aquí cuando cierran un pedazo de la calle, solo para que te des una idea. Cerraron el pedazo de la calle y ahí puedes ver aquí el compa. Mira, te voy a enseñar de cerca el maíz de la guacha. Mira, todo ese cerro está lleno, pero cundido de maíz, mira. ¿Ves? Puro maizal y puro maizal. Puro maizal y donde quiera que le des. Si miras aquí por el espejo, todo ese cerro de ahí atrás, mira. Mira, todo ese cerro de aquí del espejo es igual. Es maicero, maicero, maicillerío por todos lados, mira. Te voy a enseñar aquí por el espejo, mira. Uy, ya se nos puso, vámonos. Ahí está. Nomás para que te des una idea tú cómo es. No te vayas a poner en rojo luego, luego tú. Espérame, aguántame, aguántame. No vayas a poner en rojo, espérame. Ahí está, mira. Ve cómo cierran un pedazo de la calle. Este calle está construyendo acá. Estos están arreglando. Ese bachecín están arreglando. Nomás le hacen a la mamá. A la mamá, a la mamá y a la mamá. Nomás, ya están descansando, güey. Porque está muy caliente. Oye, de veras, güey, está caliente. Está como a 100 grados. Está bien que descansen. No hay falla. Pero para que veas. Nomás por ese pedacito cerraron toda la calle. Hicieron como... Se nos cayó el micrófono, güey. Se nos cayó el micrófono, pero no dejamos de grabar. Bueno, entonces, para eso es todo el maíz, mi compa. Nosotros te dije que era el chistamal que lo hacíamos de esa forma. Ya vamos llegando acá al pueblo donde voy a trabajar, donde voy a descargar. Me toca venir aquí donde esté. De esos señores a descargarles. Y para terminar ya este video, mi compa, te digo. Esto es lo que es acá en los pueblos de Estados Unidos, en el estado de Iowa. Donde siembran más maíz de todos lados. Y el maíz lo usan para eso que te acabo de decir. Con ese fin, se utiliza el maíz para guardarlo y no para consumo. Así como lo hacen ellos. Por eso a esas mazorcas, el otro día que les hacía un video. Me dijeron que no eran comestibles y no las podemos usar. Obvio. No sé qué tengan. Pero dicen que no se pueden comer. Porque son para guardar para el ganado. Todo eso lo guardan. Oh, mira, en otro. Mira, mira las construcciones de acá del norte. Mira, guacha. Nada más para que vean las construcciones. ¿Cómo están haciendo esa casa? Y esa va a ser casa grandísima. Mira. ¿Parece que esa? ¿O parece, no sé, una bodega? ¿Quién sabe? Bueno, aquí vamos ya a la entrada de este pueblo que se llama Carro Layo. Bueno, les mandamos saludos desde acá a ustedes hasta la distancia. Gracias por ver el video. Siempre, ya saben, denle like, compártanle, suscríbanse, le compa para seguir viendo videos. Y hablando de todo un poco. Donde aquí hablamos hoy de lo que vienen siendo los pueblos de los güeros. Esto es un pueblo sumamente de güeros. Aquí no vas a ver hispanos más que los que trabajan. Los que trabajamos nomás. La gran mayoría es de puros hispanos. Digo, la gran mayoría es de puro güero aquí. Pero acá también trabaja el güero. El güero es el que anda recogiendo las carreterías en la Walmart. El mismo güero es el que hace todo. Créanlo. Aquí son muy poquitos los hispanos que hay acá. Son muy pocos. Hay más gente que entre ellos hacen el trabajo. Pero está muy bonito el pueblito. Así que, compá, ahí lo voy dejando. Cuídense mucho. Yo me meto acá por este lado de aquí. Que allá es donde vamos a llegar a descargar. A este lugar tan perrosísimo. Que cuando neva, compa. Aquí en este estado de Iowa es frío. Fíjate que dicen que Nebraska es frío. Pero yo creo que me va frío Iowa. Bueno, no sé. Ahí entra los dos señores. Miren ese momento. Uy, no. Allá voy a caer, compa. Uy, uy. Pues, nos vemos. Gracias por ver, comparta.